Chupa la chupa la paleta Chupa la paleta Y Lucero, y María, y Cristina, Carolina, y Liliana Chupa la chupa la paleta Y Sofía, la chupa la paleta Y Liliana, la chupa la paleta Yo conozco la chupa que dice Chupa la chupa la paleta Chupa la chupa la paleta Chupa la paleta Chupa la paleta Chupa la chupa la chupa la paleta Chupa la paleta Más bien las de Broadway, más bien las de Switches, más bien de Manhattan, más bien las de Broadway, más bien y las de Washington, ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!